La danza de la diablada La máscara prácticamente es un elemento básico desde la creación de la humanidad. El hombre ha intentado personificarse con alguien. En la ciudad de Oruro, Bolivia, debido a la plasticidad propia del folclor, se puede comprobar que la careta de diablo, en base a sus características originales, sufrió modificaciones que con el transcurso de los años llegaron a distorsionar su figura primitiva. En estos talleres, artesanos que han aprendido su oficio por la enseñanza de sus padres, dan forma a la careta de diablo. Eliseo Valencia, un hombre que lleva más de 40 años en el oficio de caretero, trabaja en hojalata, un material más durable que el yeso, al que este artesano le ha buscado nuevos modelos, proponiendo, por ejemplo, las máscaras niqueladas. El trabajo de don Eliseo ha sido heredado por sus hijos, quienes se dedican al mismo oficio, uno trabajando en yeso y el otro ayudando a su padre en la restauración. Don Eliseo Valencia, En el lugar en que fue encontrada la pintura, que representa la imagen de la Virgen de la Candelaria, fue edificado un templo. Tanto músicos, bailarines y artesanos son devotos de la mamita del socavón. Mi nombre es Zené Flores Ordóñez, nacido en Oruro, hijo de Pánfilo Flores. La profesión la he obtenido de mi señor abuelo, o sea que yo llegaría a ser la tercera generación en la fabricación de las máscaras. Yo me siento orgulloso con ser mascarero, porque estoy representando a mi Bolivia, a mi Oruro querido más que todo. Mi señor abuelo había sido oriéndole netamente tiahuanaqueño. En honor a la verdad, mi señor abuelo había venido a servir su pacha aquí a Oruro, al regimiento Camacho. En la familia de mi señor padre, somos seis hermanos, tres mujeres y tres varones. Los tres varones hemos cultivado y la hermana mayor es, donde también cultiva el arte de la fabricación, la máscara y la escultura religiosa. Mi mayor decepción ha sido cuando quisieron llevarme al exterior unos señores chilenos y unos peruanos, donde indicaban que yo tenía que fabricar las máscaras, pero donde debía indicar un lugar estratégico, donde tenía que indicar que estaba fabricado en Chile o en Perú. así llega a caer la máscara cuando ya está terminada ya. A la juventud y a mis hermanos colegas artesanos que sigan cultivando el arte folclórico, tanto sea trajes o máscaras, pero también pido y ruego que no se distorsionen los moldes, que tenga esa esencia legítima oruro, como puede tener esa marca legítima de algún otro país de su producto. Oruro, que tenga esa marca legítima que es nuestro carnaval de Oruro, pero no distorsionada, que sean los moldes antiguos que sigan manteniéndose. El carnaval de Oruro es una fiesta que se la considera pagana por su origen, por su aparente confusión de personajes, ritos, ostentaciones, de hiriente riqueza material. Sin embargo, su razón de ser está sustentada en una profunda devoción hacia la protectora de la ciudad, la Virgen del Socavón, cuya infinita gracia solamente se alcanza tras largos y exigentes ejercicios espirituales. El carnaval de Oruro es la comunión del hombre andino con su pueblo, sus creencias, su religión. La Virgen del Socavón, ¡Gracias!